¿Nuez es hembra? Muchos hemos pensado de que nuez es de género masculino, ya que dentro de esa sonrisa inocente podemos ver un comportamiento alegre y carismático. Además había imágenes presentadas con estilo formal, así dándonos una idea de que es macho, pero en verdad fue así. El verdadero género de la nuez es hembra, y podemos aclarar en POVZ1, en su almanaque suburbano nos dice que ella protege a tus plantas. En cambio en POVZ2 lo refiere como campeón, un género masculino. Pero todo cambió, ya que en el 13º aniversario de POVZ2, en el evento de cumpleaños, apareció por primera vez en el juego Girasol y Nuez Abrando. Y en la conversación Girasol nos dice que ellas fueron amigas desde hace años. Y en el último evento, la gran pelea para llegar, nos confirma que Nuez es hembra.